Para este proyecto inspeccionamos distintas fábricas alrededor de China con el propósito de evaluar una destacada variedad de plantas artificiales para la decoración de una línea hotelera. Las plantas están diseñadas con un material artificial de óptima calidad que las hacen resistentes, alargando su periodo de duración. Las plantas son perfectas para la decoración de interiores. Poseen un excelente acabado estético con colores vivos atractivos para su ambiente. Los proveedores fueron previamente seleccionados por el cliente y nos encargamos de evaluar la calidad de sus productos para así definir las fábricas donde se gestionarían las compras. Inspeccionamos una amplia cantidad de modelos de plantas decorativas de material sintético que fueron revisadas individualmente. Gestionamos el almacenaje de los productos tomando en cuenta la cantidad y seguidamente culminar con su embalaje e importación vía aérea. Más información www.escalorica.org Más información www.escalorica.org Gracias por ver el video. ¿Y qué esperas para importar? Contáctanos. En AVO, gestionamos tus compras internacionales.